A pesar de que se decía que el PSG no iba a hacer más ofertas de renovación a Kylian Mbappé e incluso lo ha dicho el propio Fabrizio Romano que después de que el PSG hiciera una oferta a Kylian Mbappé de que le ponían una cláusula para salir en 2024 a un precio bastante asequible y el jugador la rechazara, pues parece que Faisa Lamar y la madre de Kylian Mbappé y el propio jugador no se fían del PSG y creen que van a seguir recibiendo presiones para renovar hasta final de temporada en caso de que se quede o hasta este final de mercados. Pues en tanto el entorno de Kylian Mbappé como la propia madre opinan que el PSG va a hacer todo lo posible para renovarlo e incluso aunque se ponga en contacto el Real Madrid lo van a poner lo más complicado posible y no se fían mucho que desde Qatar estén dispuestos a dejar salir a Kylian Mbappé tan fácilmente como dicen.